¡Poneta de Charma! ¡Dos, dos! ¡Y cerramos en tres! ¡Dos, dos! Charma no un hito, como un mito Es cizaña, hermano es un mito Pa' tu desgracia Soy un sismo que tumba la casa Andate, tu rap se lo es desgracia Me regalo una, no te basta Sos pésimo, me importa un carajo Acá ando tétrico Empecé con una chela, termino con dos Hay otra, imaginate el bajón que me espera Me importa un carajo Esa presa desapercibida Sos la presa Las minas en el cacerío llevan Y vos sos la mina que se llevan Yo una explosiva Porque acá vivos se entierran Y vos te enterrás Escucho el A, pero nunca el Jaja Porque nadie se ríe De cuando saca la máscara Cuando se ríe, caneje El mundo tiembla Sos que estás apto Pero sos que está modo psycho Vos un mito Yo mi toma en el Brighton Afuera, solo al canto Estoy haciendo que la calle de Pedregullo Sea balastro A la mierda Estoy contando con dos pibes manteca Te regalo entrada Cinemateca Es el mío Estoy despegado Volando como en jetpack Eso es para siempre Yo entiendo que Vos sos un rival fuerte Por eso mismo me encanta Que te grite la gente Porque sos un pibe decente El pibe que está en un cumple Y el que cumple siempre Veo el futuro a esta altura Aunque era evidente Entiendo que sos muy buen oponente Rapeaste como nunca Y perdiste como siempre ¡Tiempo! Satánico Ahí es que vos A la mierda Y chirpa Ojo en la vuelta Arranca Sos con 40 Y responde ¿Quién? Responde Chirpa Una menor ría Para Sos Ale Tiren energía Si rapean lindos los pibes Es que no tiran la mano arriba Chicos Es la milico ¡Vos! 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 Te conozco de la cátedra Y ahí ya te daba cátedra Ahora mi legado Se convirtió en una catedrática Está arriba Mirá las figuras pintadas Es el dios omnipotente Pero en forma humana Rápido Un látigo que te castiga Rápido Los hipopótamos son chicos En un parque jurásico Ey yo Lo mío es magnánimo Ellos se mueren por la raqueta Como el badminton Esto para mí Es salir Ambivalente Este Classic Rap siempre Me sale y no básico Esto es mejor que expandan su cabeza O viven siendo presas de sus hábitos Hermanos Ey yo Yo con un colgante dorado Pero no es comprado Es regalado Por mi padre Me dejó el legado Ey yo Ahora veo rappers por todos lados Pero Si, si vos no sos un rapper Entonces que hablá Decís algo que sos Pero no lo manifestás Sos como mi toma en el Bright Tom Así que da Yo como de Haaland Y Julián Álvarez En el Citizen Significa que la city es de Sherman Como el buzo Tiene mi nombre Vos no sos un rap tar Sos lo que la sociedad impuso Para la mente es torpes Un nombre falso Un falso nombre Porque dijiste que la catedral era tuya Y los dioses tienen nombre Los mismos humanos que se murieron por hecatombe El que habla de eso peca el doble El infierno ya tiene el nombre De Sherman está la entrada Me importa un carajo Te regalé como secha entrada Derrimaste pavada Entonces me sirve la maña Está de fiesta Escuchando culito maraña Entregas tu culito pa' las mañas ¡Cieeeen! ¡Boost! Applaus, aplaus, aplaus ¡Como estamos la primera sensación! Sherman Hoy D Mandy Decisión del jurado La cuenta es Tres Dos Uno Pasas todo ¡Aplausos! ¡ véale! ¡Adiós!